Miguel Polo Polo se va contra Margarita Rosa de Francisco luego de que anunciara su candidato para la alcaldía de Bogotá. La actriz y presentadora colombiana Margarita Rosa de Francisco es una de las personalidades con más trayectoria y éxito en el país relacionado con el mundo de la televisión y el entretenimiento, pues ha participado en importantes producciones audiovisuales como Gallito Ramírez, Capel con Aroma de Mujer, La Madre, La Caponera y varias temporadas del desafío, entre otras. La mujer de 58 años de edad suele compartir con regularidad opiniones controversiales frente a temas como la religión y la política y en las últimas horas quiso referirse a uno de los candidatos más polémicos a la alcaldía de Bogotá y mostrarle su apoyo. Margarita Rosa de Francisco escribe en su cuenta X. De los candidatos a la alcaldía de Bogotá, el que más me convence es Gustavo Bolívar, candidato para el Pacto Histórico por esto. No se ha dejado financiar por contratistas, de ahí para adelante. Sus políticas sociales y de educación apuntan a sanar las raíces de la delincuencia. Representa una renovación política. Tiene la propuesta más clara y concreta dirigida a las mujeres. No es corrupto ni está asociado con gente corrupta. En poco tiempo su tuit alcanzó más de 12.000 me gustas, además de contar con el gran apoyo de cantidad de cibernautas que constantemente comparten estar de acuerdo con sus opiniones. Sin embargo, Miguel Polo Polo, miembro de la Cámara de Representantes, mostró su descontento ante las palabras de la actriz y decidió responderle a través del mismo medio. No contenta con el consulado que Petro le dio a su hermana, ahora quiere una secretaría en la alcaldía para otro hermano o hermana, haciendo referencia a Adriana de Francisco, quien actualmente se desempeña como consul en Miami, Estados Unidos. Desde hace algunos meses, segundo establece el decreto 1045 de 2023.